La actividad recomendada para nuestras madres gestantes y nuestros bebés hasta los tres meses es la actividad del balanceo. Esta actividad consiste en abrazar, acariciar, cantar cantos suaves y arrullos mediante movimientos muy suaves que nos permitan movernos en forma de péndulo, arriba y abajo, a un lado y a otro. Nos podemos ayudar con mecedoras, columpios, cobija entre dos para que el bebé sienta la sensación de estarse moviendo suavemente. Se recomienda por favor no sacudir los bebés ni hacer movimientos bruscos como lanzarlos hacia arriba y volverlos a coger, esos ejercicios no son indicados. Las madres pueden masajear su estómago, pueden pintarlo, tener contacto con diferentes superficies, telas negras, telas blancas y hablarle a su bebé en el vientre, decirle es de día, es de noche, está caliente, está frío y relaciones así. Es muy importante también para los bebés en esta edad los masajes, deberán hacerlos en un momento que los bebés se encuentren calmados, que no hayan corrientes de viento y recordar las recomendaciones de higiene. Muchas gracias, espero las fotos y como ya saben compartir en nuestras redes sociales cuando hagan el ejercicio. Muchas gracias. Mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago achis. Con mi boca como como ricos copos de maíz. Mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para cantar y reír. Con mi carita redondita tiene ojos y nariz y también una boquita para cantar y reír. Con mis ojos veo todo, con mi nariz hago achis. Con mi boca como como heladitos de maíz. No se despedir. No se despedir. No se despedir. No se despedir. No, no feo agents stewardship y Намacadilla занимaba a cantar y reír para cantar. No son las cosas, no se despediran. No se despedirán destruities. Jojo钱 dueño succeed y reír. No se despedirán aquí para úspar la música con mi nariz. You know I. No se despedirán vragen para cantar y reír. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.